Este domingo 5 de julio se realizó el derbi del sur para el torneo de Copa 2015. En esta ocasión el municipal de Pérez Celedón se llevó el triunfo cuatro tantos contra dos. Bueno, ya nos toca asumir en esta semana, pensar en un rival que seguramente va a ser muy difícil porque seguramente nos va a corresponder un rival también de primera división, aparentemente es la liga, lo que nos obliga a intensificar nuestros trabajos, así que con nuestra preparación que traemos planeada, porque eso es un partido de alto calibre también y queremos también dar un golpe de opinión, guardar el respeto como siempre lo hago por los rivales, pero quiero que el Pérez siga avanzando en la Copa todo lo más que pueda. Vamos a analizar, vamos a pedir el video para verlo y por supuesto ver qué es lo que hay que mejorar, por ahí cometimos algunos errores, creo que los dos primeros goles vienen de jugadas a balón parado, saque de banda, cosas que hay que corregir. Este compromiso tuvo lugar en el Estadio Municipal de Pérez Celedón a partir de las 11 de la mañana, dos equipos que lucharon por el triunfo en un partido reñido por la calidad de los mismos. No, un partido complicado, yo creo que ellos tenían la obligación de ganar, nosotros venimos dos semanas trabajando, pretemporada, nosotros somos nuevos, cuesta acoplar, ya ellos ya más tiempo de trabajar. Bien, rival difícil como es Aspuma siempre, pero por suerte se hizo un buen partido, se ganó, que era el objetivo y ahora seguir trabajando para seguir preparándose para el torneo. No, no, con entrega, todo el mundo colgó, todo el mundo disfrutó el último balón y ese esfuerzo nos da el triunfo. ¿Cuál es el siguiente proyecto de ustedes? No, seguir ganando, queremos campeonizar en esta copa que es muy importante para nosotros, estamos tomando las cosas muy en serio y a seguir adelante. No, no, la verdad es que es una enseñanza, hay muchachos nuevos, el equipo se está formando otra vez, se fueron muchos, vinieron otros, vinieron caras nuevas, muchos jóvenes aquí de la zona, y bueno, para que ellos vayan aprendiendo, más que todo eso, teníamos una semana a estar entrenando, y no, es bueno, tenemos un gran equipo de frente, la verdad tienen mucha capacidad, y nosotros esta semana tratamos de implementar, el profe trató de implementar cosas para los muchachos nuevos, y la verdad es que se vieron bien, hay nuevas caras y hay que ir poco a poco entrenando, con la semana se va ganando eso y los muchachos van a ir aprendiendo. El apoyo del público fue fundamental para que los jugadores sudaran la camiseta y ambos fueron grandes rivales para el otro, lo cual hizo un partido muy interesante y lleno de emociones para los aficionados.